Y Bob Esponja va a enseñarle cómo hace su show de burbujas, el cual está super cool, pero Calamardo lo desprecia diciéndole que ni sus padres quisieran ver esa mierda, a lo que Bob Esponja se va a preparar algo mejor. Esa noche llega mucha gente incluyendo los padres de Bob Esponja y sus amigos, pero Calamardo sigue despreciando los talentos de Bob, pero él en verdad quiere participar y después de rogarle a Calamardo le dice que participará, pero limpiando el escenario. Sí, Calamardo es un pinche ojete, pero bueno. Afortunadamente, nuestra inocente Esponja lo toma como una gran tarea. Porque es lo que un hombre hace. Entonces, Calamardo sale a presentar el show de talentos y Patricio se ríe como loco, nada más porque sí dándonos uno de los memes de este capítulo. Perlita da su show de porrista haciendo que todos salgan volando y terminen hechos cagada en el público. Todo un desastre. Después de eso, tenemos un hermoso poema de Gary. Sí se le entendió mucho, la verdad.